de la ciudad de Guadalajara. Amigos de Polémica, Guanajuato, en esta agencia estatal de noticias, constantemente con mucha información, el día de hoy nos encontramos en el municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, con el presidente municipal, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, alcalde, ¿cómo está? Gusto saludarle. Con el gusto saludar a todos amigos de Polémica, Guanajuato, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alcalde, pues estamos en un recorrido el cual nos invitan para conocer mucho más cosas que se están desarrollando en esta planta potabilizadora de agua de en esta comunidad tan importante para poder nutrir de este vital líquido a la ciudad de San Luis de La Paz, presidente. Pues nosotros bien contentos de poderlo recibir aquí, estamos hoy en Paso de Vaqueros, esta zona es una zona de mucha importancia para nosotros, una zona serrana, una zona donde bueno también confluyen toda la parte de estudios que se han hecho para poder tener este vaso de presa que tenemos a nuestras espaldas, uno de los vasos de presa más importantes, tan importante es que surte todo el agua de la cabecera municipal de San Luis de La Paz, de mineral de Pueblo Mágico y algunos otros lugares, algunos otros comunidades. Un ratito más estamos por entregar también nosotros la línea de conducción de agua de San Juan de los Rangeles, una comunidad también de mucha importancia y que también va a tener ya por fin agua de presa de aquí de nuestra de nuestro sistema de agua. Presidente, pues una gran actividad que están desarrollando, ya nos enseñó el proceso, cuál es, es algo que no es sencillo, pero tienen una un sistema, una ingeniería extraordinaria para poder llevarle a la gente desde este lugar que está lejos de cabecera municipal a toda la gente el vital líquido. Pues fíjate que esta planta tiene ya 18 años de trabajo, fue fácil, no me tocó, no me tocó a mí dar ese arranque de la obra, a mí me tocó ahorita solucionar un problema muy complejo que tuvimos, el año pasado vimos un problema muy difícil, este problema fue enfrentarnos a un mineral que se llama manganeso, este mineral afectó en demasía a nuestra agua, nuestro, si ustedes pueden ver el 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 cuerpo de agua, pues bueno, tuvimos que abrir una segunda compuerta para poder mandar el vital líquido a San Luis de la Paz y lamentablemente nos encontramos con un exceso de manganeso, este este metal que bueno, si mandáramos el agua con este metal pudiera causarle daño a la gente, entonces decidimos tratar de buscar soluciones y una era tener que reposar el agua, pero por lo tanto tardaba mucho y con eso ocasionamos una escasez tremenda que se tuvo en el municipio el año pasado para estos meses, San Luis de la Paz hace un año estábamos con un problema tremendo de agua, hoy encontramos una gran solución a través de una arena que se llama arena seolita, gracias al trabajo del UNAM, del 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 ITAM, de 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 SEAG, este de mis compañeros de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, del apoyo del ayuntamiento y su servidor, logramos adquirir esta arena que hoy vino a darle la solución a este problema, con el cual pues ahora tenemos nuestra agua limpia, estamos pudiendo surtir, no ha habido escasez, ya a pesar de que casi terminamos mayo, de que ya pasamos abril, se nos viene todavía aguantar tal vez junio, julio y esperar las lluvias de agosto, pero realmente estamos en muy buen momento para decirles que no habrá escasez de agua durante estos días, si ha habido problemas algunos como en el caso de que en estos días, pues bueno por ahí problemas de repente que con con el con la energía eléctrica, con alguno de los tanques que se nos puede causar algún problema, pero realmente en cuanto al tema del agua estamos al cien por ciento y estaremos enviándolo a toda la gente desde aquí desde la planta sin problemas durante esta temporada. El día de hoy es 23 de mayo del año 2020, estamos en una contingencia, cuando verán esta entrevista, esperemos que todo el tiempo y durante muchos años más, una situación que es atípica aparte porque presidente, la gente, la población al estar más en su casa, utilizan más el agua. Así es, hemos reportado nosotros un 40% de aumento de la utilidad de agua en estos días, quien se ha quedado en casa pues está utilizando más el agua y imagina tú que hubiéramos tenido el problema del año pasado con la contingencia, subido el 40% del tema de la ocupación de agua, no hubiéramos resistido. Entonces, qué bueno que hoy estamos teniendo esta posibilidad, que nos encantó el día de hoy invitarlos a que estuvieran aquí con nosotros, para que ustedes vieran el proceso, para que vieran el avance, pero sobre todo para que vieran que es una realidad, que hoy la solución que se tuvo durante todo el trabajo de mis compañeros, da como resultado el poder tener el suministro de agua al cien por ciento en San Luis de la Paz. Alcalde, y también decir a la población, esto es importante, la población generalmente en las partes donde existe el agua, el agua, este líquido, la gente llega en su casa y abre la llave. Pues es un proceso realmente complejo, realmente difícil en cuanto a potabilizar el agua. Aparte de esto, poder llevarla muchos kilómetros hacia sus diferentes casas, presidente, esto creo que hay que señalárselo a la población, no nada más de San Luis de la Paz, sino de todas partes, porque son procesos los cuales cuestan. Así es, y yo creo que ahí es donde entra el punto, digo, mucha gente dice, es que yo pago mi recibo, no me llega, es que yo, probablemente créanme que todo es por un proceso que llevan las cosas. El que ya tengan ustedes la posibilidad de abrir su agua, de recibirla, de bañarse, de usarla para los trastes, para lavar, para lo que ustedes quieran, pues tiene un proceso muy largo, de mucha gente que trabaja todos los días, que se levantan muy temprano para estar, incluso aquí tenemos nuestros turnos de noche, para estar acomodando, trabajando, para que el agua vaya llegando hasta los hogares de cada una de las personas, llenar los tanques que están colocados de manera estratégica en todo San Luis de la Paz, irlos llenando en la madrugada para una cierta hora soltar el agua, y que les llegue hasta su casa, hay colonias que incluso no tienen el suministro durante todo el día, realmente creo que estamos haciendo un trabajo muy ardo, y que esta parte de la ingeniería hidráulica que se tiene en San Luis de la Paz, que en principio te puedo decir que esta es la planta más grande de toda la región noreste del estado de Guanajuato, en cuanto a la parte de potabilizar el agua, creo que es un trabajo muy ardo, pero sobre todo una solución que de repente no vemos, esa falta de cultura, de conciencia de la gente, de desperdiciar el agua, de hacer un mal uso, creo que aquí debe de acabar, porque tenemos que empezar a pensar que para que el agua llegue hasta nuestra casa, en serio ha pasado por un proceso muy largo, por el trabajo de muchas personas, pero sobre todo el estar buscando soluciones de manera inteligente. Vienen otras cosas más que van a hacer aquí en esta planta, o bien un proceso mayor todavía para la población de San Luis de la Paz. Sí, nosotros estamos trabajando constantemente aquí en la planta, hay que estarla actualizando, hay que estar trabajando en los procesos, sobre todo, pues bueno, hay especialistas que tenemos contratados que trabajan para el tema de la calidad de agua, los monitoreos, para que esté llena, para las conducciones, entonces yo creo que realmente hay muchas personas trabajando para que esto se pueda dar, y muchas más cosas que vamos a estar ofreciéndoles antes. Recuerda, vienen tres proyectos muy importantes, la construcción del pozo de Palos Altos, la construcción del pozo de Los Dolores, y también hay un tema muy importante para nosotros que es la construcción del tanque elevado que viene a darle a un sector de la población, esta agua, ahora que le tiene, que se ha tenido problemas en colonias, colonias como la del Sol, Nueva del Sol, este, la Esperanza, Luis Gonzaga, en la cabecera, y esto viene a darle solución con la construcción de un tanque elevado que vamos a colocar en el lienzo charro. Muy bien, presidente, pues lo dejamos, tiene mucho trabajo, mucha actividad, todavía tiene mucha actividad, muchísimas gracias presidente por habernos invitado, y por también nosotros a través de estos micrófonos mostrarle a la población cómo es el tema de el poderle suministrar este vital líquido que es importante, ¿no? Así es, pues agradecerle a Polémica Guanajuato, gracias a su casa, invitar a toda la gente a que tengamos la cultura del agua, que la cuidemos, pero también a que nos quedemos en casa, estamos enfrentando una pandemia con el COVID-19, y les pedimos, por favor, que se queden en casa lo más que pedan, más a la gente de San Luis de la Paz, por favor, quédense en casa, este fin de semana es vital podernos quedar en casa y el próximo para poder salir lo más pronto que se pueda. Muchísimas gracias, gracias, este es tu casa, y bueno, pues aquí bienvenidos a la planta potabilizadora de Paso de Vaqueros, el corazón del agua en todo San Luis de la Paz. Muchas gracias, el presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, y nosotros también, como siempre, con nuestra sana distancia. Desde lejos, presidente, muchas gracias. Que estén bien, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.